El camión allá al otro lado, mira, el camión con el árbol Se me está escapando una lagremilla y todo Bacho, se os ha pirado, o sea, se os ha ido la cabeza Hace 5 días subí un vídeo racenando a 3 motos chilenos He ido a mirar el vídeo, no sé por qué Suelo mirar así los vídeos que suelen tener mucho apoyo y tal Para hacer segundas partes o para repetir Y veo que tiene 5 días el vídeo y ya va camino a las 40.000 visualizaciones Apoyasteis tremendamente ese vídeo Así que loco, hoy voy a accionar a un vídeo que el otro día me encontré recomendados por YouTube Lo miré como, sinceramente, miré como 20-30 segundos por ahí andará Y... no sé, no fui capaz de verlo más, sinceramente Porque soy como muy sensible a la hora de ver esas cosas y como que no me gusta Pero he dicho... pues ya que estáis acordados de muchísimos vídeos sobre temblores y terremotos ahí en Chile Pues creo que es un vídeo bastante interesante para ver Ya os digo, no sé si lo veré entero Pero... allá fue Así que nada gente, darle un like a la pochileno Suscribiros, activar la campanita Tener mi Instagram aquí abajo en la descripción Que es donde más hablo con vosotros y más contacto tenemos Y nada más gente, démosle play Advertencia Esta es una versión extendida del vídeo musical La cual incluyo una recreación cronológica de lo que pasó Paso del... No se recomienda ver esta versión si siente sensibilidad ante este tipo de imágenes Uff Ya, la conchito madre, dale ya En aquel 25 de marzo de 2015 La inusual y tempestuosa lluvia Que venía azotando al norte de Chile Desde hace ya dos días Provocó desabordamientos Y fríos derrumbes Que cansaron con todo lo que encontrara en su casa Estoy súper cansado de gente Tampoco quiero contar en mi vida Pero bueno, ya que estoy Y he dicho que estoy muy cansado Y a lo mejor me veis así con los ojos Que parece que me he fumado 80 pitis Pues no He dormido 4 horas esta noche He hecho 120 kilómetros para ir a una playa de estas artificiales He pasado ahí la tarde 120 kilómetros para acá Y después te... Aquí es verano Ya hace mucho calor Y después llegas a casa Te das esa ducha Que te parte en 14.000 Que te parte en 3 trozos O sea, es como... Y sinceramente Me he puesto aquí en la cama Y ahora estoy así Estoy muertísimo Pero el canal no puede pararse Coño Y hay que darle Conchito mare Es que se creen que leo A un kilómetro por hora O algo Leo es... No sé Es que me vale con 5 segundos No sé para qué Este vídeo es un honor a todas aquellas mujeres y hombres valientes De corazón noble Que dejaron todo de lado Arriesgando incluso sus propias vidas Para acudir rápidamente En ayuda de... Voy a empezar ya Va a empezar ya Eh... Ya sabéis Si no... Si no sois capaces de ver este vídeo No lo veáis ¿Esto qué es un puente o qué es esto? Porque hay una persona que va directamente hacia allí Y eso tiene muy, muy mala pinta O sea... Tiene muy mala pinta para acabar ahí Para empezar hay como tablas de madera Te vas a dar en la cabeza Y... Eso tiene muy mala pinta, gente Mirad la puerta con que da ahí Y el agua Yo no sé sinceramente qué es eso Si es un puente o algo Póremelo por los comentarios Pero yo creo que sí Si es un puente Porque hay una especie de semáforo ahí Y no sé A mí me da que es un puente o algo Aquí no sé si estaré poniendo la canción que está sonando Sinceramente porque Tampoco quiero que me bloqueen este vídeo Que me pongan copyright Por una canción que vayan a poner, ¿sabes? Supongo que esta canción dice cosas muy bonitas Y que es... Que trata sobre esto Pero no... Tampoco quiero fastidiar el vídeo Así de esta manera No son los mejores cantando Eso hay que decirlo Yo quiero ver las... Estas imágenes Niños, nenes de... 5 o 6 años tendrán Y tener que ver estas imágenes Yo que tengo casi 20 años Tengo 18 años Nunca he visto algo así Tan... No sé, no Si aquí está enseñando A las personas que ayudaron y tal Es que mirar cómo quedan los camiones Este es un coche grande Y mirar Hasta dónde daba el agua, ¿no? Porque si está así de sucia y tal No sé Tu hermano es un país muy diferente Chile ayuda a Chile nuevamente Díselo a tu gente Que su dolor se siente Mirar, mirar cómo le haces a la gente Es increíble Es... Eh... No sé Du, mirar estas imágenes Eh... Se vuelve a poner de pie Esto es fiel Mirar las imágenes que vienen ahora No sé si alguien que está viendo este vídeo Ha vivido esto O sea, si... Si estaba en este vídeo, pues... Buen luchador No sé, no sé realmente qué decir Mirar el póster de la luz Y esto fue por lluvias O sea, no es que digamos que fue un termoto aquí O... No sé Fue lluvias No sé Yo es que nunca he vivido algo así No puedo estar comentando aquí Porque tampoco es que... Se está llevando todo Es que... Uno ve estas cosas y dice Pero vamos a ver Chile que es de cartón O cómo... Cómo construyen ahí las cosas Pero porque uno no tiene conciencia De que eso es... Eso es agua que va A una velocidad Y a una fuerza Y... Parece que es todo de cartón Mirar cómo se toma esa mierda O sea, es increíble Mirar eso A la verga A la verga Es que uno lo ve desde aquí y dice ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! Oye, un poquito Un poquito No, mira El camión El camión allá al otro lado Mira El camión con el árbol Se me está escapando una lagremilla Y todo Se me está... Voy a ir saltando el ruido Porque tampoco Quiero hacer un ruido muy largo Ya sabéis Es muy fuerte Es muy fuerte esta mierda Es muy fuerte Es que no se ve agua Se ve madera Coches No sé No sé Hay mil cosas ahí Ves de todo menos agua Casi Mira esto Ya no sé No... Ya era un autobús Un puto autobús No es un coche Ni una moto Ni una bicicleta Es un autobús Es decir Se ha decretado Estado de excepción Que catástrofe En toda la región La cantidad de compros De agua De casas A los tragos Y después Y después ¿Cómo se elimina este agua? Es la cuestión ¿No? O sea Yo lo veo desde aquí Y digo Se ha grabado ahí un reyo Así de ganada ¿No? Hay mucha agua ahí ¿Y cómo se elimina eso? ¿Cómo va? No queda absolutamente nada Sinceramente me esperaba esto Porque ya como os digo Había visto un poco del vídeo Y por eso decidí grabarlo Y tenerlo en el canal Y nada Que compartierais un poco conmigo Ya que sois de ahí Estáis muy cerca Alguno puede que lo haya vivido Y creo que es algo interesante ¿No? Algo interesante Que me pongáis en los comentarios Y tal Que tengo la cara en la mierda No entiendo nada Bueno gente Espero que se haya gustado Por lo menos que se haya entretenido A mí sinceramente Me queda sin palabras De corazón Uno A veces cuando lo ve en películas Dice Bueno Pues mola verlo Mola Es super acción Ahí Super olas ¿A quién no le gusta Una película de tsunami? Una película de catástrofes ¿No? Y tú estás ahí Comiendo tus palomitas Y ya está Pero cuando Cuando sabes que es en un país Que estás creciendo Gracias a él Que sabes que hay El apoyo Que necesitas En ese país Y tal Y ves estas cosas No se preocupa ¿Sabes? No se preocupa Así que nada Gente Nada Con daros fuerza Un abrazo Desde aquí de España Y nada Espero que No pasen muchas veces Estas cosas más Porque obviamente va a pasar Y nada gente De darle un like Suscribiros Ativa la campanita Que en Instagram Y eso es todo gente De una noche Nos vemos Y hasta la próxima ¡Puuh!